Este fin de semana se estrena la película animada The Little Prince, la cinta juvenil Allegiant y el drama espiritual Miracles from Heaven. Comencemos con The Little Prince. Esta es una película europea de animación y fantasía que cuenta con un gran elenco de voces de Hollywood que incluye a Jeff Bridges, a Marion Cotillard, Benicio del Toro, Rachel McAdams y Paul Rudd. Acá, una pequeña niña es introducida por su vecino al Mágico Mundo del Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Además tenemos Allegiant. Esta es una película de acción, aventura y ciencia ficción en la que Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts y Miles Taylor regresan para la tercera película de esta franquicia que está basada en la primera parte del tercero de los libros de esta serie. Terminamos con Miracles from Heaven. Este es un drama basado en el libro del mismo nombre y con Jennifer Garner y Eugenio Derbez como protagonistas. Acá, una niña muy pequeña sufre de una terrible enfermedad digestiva, pero es curada milagrosamente luego de un terrible accidente. Para ver la entrevista completa, ingresa a fandangocine.com. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. Quiero que pites toda esa barra, Watson, WhatsApp. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos a...